Deseo pases felices, tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha y puedas retener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida, es mi oración. Que seas feliz toda la vida, es mi oración. Amén. Beautiful. Thank you.